El año es 2013, PlayStation ha anunciado, PlayStation 4, una presentación relativamente modesta si se acuerdan, sin embargo gracias a errores y aciertos propios, errores de otros y aciertos propios, PlayStation logra dominar toda la generación, sin embargo, ¿por qué parece que en plena 2019 Sony quiere que te olvides del PlayStation 4? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo desde una conferencia real con presentaciones de juegos que se aproximen para el sistema? ¿No les parece raro, contraproducente? Bueno chicos, el día de hoy quiero hablarles un poco de PlayStation 4 y por qué, me parece más que obvio, Sony está matando a la fuerza al PlayStation 4 para potenciar el PlayStation 5 cuando se presente a comienzos de 2020. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Miren, ocurre algo extraño, muy muy extraño, con respecto a PlayStation 4 y PlayStation. 2018 E3, la última vez que Sony hizo una conferencia propiamente dicha para su consola, es bastante curioso que desde ahí hemos tenido Tokyo Game Shows, hemos tenido Games Conference, hemos tenido PlayStation Experience y Sony no solo que ha saltado dichos eventos, sino que ha ignorado por completo juegos que se le aproximan. Las conferencias suelen ser en gran medida publicidad, básicamente asistes, haces un evento para promocionar tu consola. Los juegos son comerciales para que la gente se motive a comprar tu dispositivo, por eso cualquier compañía se esfuerza enormemente en tener exclusividades. En el caso del PlayStation 4, debido a la falta de conferencias, uno podría pensar, bueno, obviamente no hacen conferencias porque no tienen nada que presentar. En 2019, una consola completamente muerta. No, de hecho no. Este año hemos tenido juegos como Dead Stranding. Próximo a ser lanzado, Concrete Gene de Pixel Opus. Una propuesta relativamente con vibra indie, pero que es interna de Sony, hecho por un estudio interno de Sony. Se viene el remake de Medieval, algo que para algunos será una gran sorpresa debido a que ha tenido muy poco marketing. Inclusive PlayStation VR ha tenido uno que otro título con Blood and Truth, eso sin contar nuevamente con los ports de juegos de HTC Vive, de Oculus Rift, etc. Hasta las thirds le han dado una mano a Sony con juegos que son exclusividades que han salido sin pedir nada a cambio. Sony recibió Judgment de Sega sin que Sega pida nada a cambio. Es una exclusividad porque, sí, Sega es así de buen corazón. Y en cuanto a más juegos que se vienen, mira tú, Dead Stranding, Predator, Hunting Grounds, Dreams, lo nuevo de Media Molecule, donde puedes crear niveles completamente increíbles desde cero. Lo que les acabo de mostrar más o menos es el catálogo que PlayStation 4 tiene y va a tener en 2019. Es más que suficiente para hacer conferencias, es más que suficiente para hacer eventos. Ojo, al comienzo de la generación, Sony hacía E3 y Gamescom, inclusive cuando empezó a hacer los PlayStation Experience, casi que presentando remasters e indies. 70-80% de esas conferencias eran indies, uno que otro remaster y por ahí quizás uno que otro exclusivo grande, triple A de gran presupuesto. Tener una escasez de juegos nunca impidió a Sony hacer conferencias. Debido a que 2019 no ha sido un año escasísimo para PlayStation 4, no hay razón para que Sony haya optado por no hacer más eventos. Porque, ojo, en una conferencia no solo presentas juegos propios, presentas también 3rds. Juegos de terceros, presentas el Call of Duty, Assassin's Creed que se viene, que Cyberpunk, que Doom Eternal, etcétera, etcétera. Todo lo que se viene este año. Sony no va a asistir a la Tokyo Game Show por primera vez en su historia. A pesar de que tienen o hubiesen tenido la presentación de Yakuza 7, otra franquicia que SEGA le da a Sony a cambio de nada. Hubiesen podido presentar en un evento, Yakuza 7, el supuesto gameplay de Death Stranding que Kojima lleva prometiendo un buen tiempo, exclusividad temporal o no, tranquilamente pudieron haberle pedido a Square Enix algo para presentar durante la Tokyo Game Show, Ghost of Tsushima, hecho por Sucker Punch, pero se ambienta en Japón. Escusa más que suficiente para presentarle al público nipón. Entonces, cosas para presentar hubiesen tenido, pero Sony no lo ha hecho. La última conferencia de Sony fue el E3 2018. Según suponemos, la próxima conferencia de Sony va a ser en febrero de 2020. O sea, eso va a ser casi dos años sin conferencias. Dos años en los que un usuario de PS4 quizás puede pensar, no está saliendo casi nada ya. Tengo el PS4, sí, juego FIFA, Call of Duty anual, pero como que no siento que hay exclusividades todavía. A pesar de que sí las hay y sí se viene. Es por esto que yo creo, Sony está haciendo lo que hizo con el Vita. Conferencia tras conferencia, E3 tras E3, Sony simplemente ignoraba que el Vita existía. Ah, para el Vita van a ser el juego, sí, sí, pero no vamos a presentarlos en una conferencia. ¿Qué crees? ¿Que queremos ayudar al marketing de esta consola? No, para nada. La queremos muerta. Eso es lo que está pasando con el PS4. Sony quiere que te olvides de que el sistema todavía está relativamente vivo. Dos años de sequía van a darle a la presentación del PS5 más fuerza y potencia que si es que Sony hubiese estado haciendo conferencias estos años. El PS4 ya vendió 100 millones de unidades. Sony aparentemente ya no le interesa el dispositivo. Sony aparentemente quiere que ya te olvides del mismo. Cuando presenten el PlayStation 5, obviamente lo van a presentar con juegos que también van a salir para PlayStation 4, pero van a tener el añadido de que, ah, mira, Ghost of Tsushima sí va a salir en PS4, pero mira, en PS5 tiene este parche 4K u 8K o lo que sea que vaya a tener. Blum, se va a ver mucho mejor en el PlayStation 5. Sí, también PS4, pero en PS5 va a tener esta mirada impresionante que solo se consigue con el 4K de este dispositivo. Death Stranding sí salió en 2019 para PlayStation 4, pero para PS5 va a tener todos estos parches. Entonces, claro, Sony está desarrollando juegos, pero aparentemente, inclusive el retraso de algunos, como The Last of Us, se debe a que Sony quiere que estos juegos se vean mejor en PS5 y tengan para la presentación del PS5 algún tipo ya de parche que muestre por qué se ve superior en la consola de nueva generación. Entonces, todo esto me lleva a pensar, sí, efectivamente, Sony está matando al PlayStation 4 como lo hizo con el Vita. La diferencia es que el Vita le mataron porque ya era un dispositivo del que querían olvidarse que existía, no lo iban a dejar de fabricar porque eso les hubiese dado mala publicidad, así que lo mataron silenciosamente. Llegó el momento que la gente dijo, espérate, ¿qué? ¿Ya se dejó de fabricar en España? ¿What? ¿Cuándo pasó eso? Hace varios meses no lo habían ni siquiera notado. Algo así quieren hacerlo con el PlayStation 4, obviamente, no tan agresivamente. Pero con el PlayStation 4 sí quieren que paulatinamente te vayas olvidando. No se asombren si es que viene el E3 2020 y Sony ni siquiera menciona el PlayStation 4. Ese E3 2020 probablemente se concentrará solo en PS5 y... ¿PC4? ¿Qué es eso? Eso ya vendió más de 100 millones. Ya no me interesa si es que todavía salen juegos ahí. Ah, si es que quieres comprar los juegos, adelante. Pero ahora me concentro en PS5. Solo es más que una teoría lo que les estoy planteando, pero al final del día no le encuentro otra explicación para que Sony no esté haciendo conferencias. Más aún, les repito, al inicio de esta generación hacían conferencias, aunque éstas tuviesen 80% de indies y remasters. Nunca les importó, la verdad, tener escasez de juegos, porque al final del día eran juegos que daban promoción a la consola, que ayudaban a vender la consola. No hacer conferencias afecta a las ventas de la consola. En los últimos reportes financieros, Sony adjudicó que para marzo de 2020, PS4 iba a tener bajas ventas por el anuncio del PS5. Por el anuncio de la nueva generación, lo decían ahí en ese reporte. Pero, aparentemente, no fueron muy claros al especificar que no solo el anuncio del PS5 iba a bajar las ventas del PS4, sino también el hecho de que ellos iban activamente a parar marketing en eventos gigantescos como el E3, el Tokyo Game Show, la Gamescom, la PlayStation Experience, etc. A pesar de tener un año bastante decente en 2019, no han hecho nada. Nuevamente, no porque no tenga, sino porque me imagino que para febrero de 2020 les va a interesar más que asocies Gods of Tsushima, The Last of Us, Death Stranding, con PlayStation 5. Lo que creo es la visión actualmente de Sony. No hace falta ser muy adivino para entrever que Sony consideró que ya vendió lo que ellos consideraban excelente, 100 millones de unidades. Saben que aunque no le den marketing, va a seguir vendiendo un poco más en los próximos años. Como fue con el Vita, como fue con el PlayStation 3 una vez que salió el PlayStation 4. Entonces, más o menos están ya anticipándose, están fingiendo que el PlayStation 5 ya está en el mercado y no están esforzándose nada en la consola actual. Es más bien dinero que están ahorrando o están reservando. Son anuncios que están reservando también para la siguiente generación. Pero, en fin, déjenme saber ustedes, chicos. Con eso voy a concluir este Super Ken Show. Déjenme saber en los comentarios qué opinan con respecto del PlayStation 4. ¿Están de acuerdo conmigo en que Sony, a propósito, está matando el dispositivo para potenciar ya la nueva generación? ¿Creen que es una buena idea? ¿Si recientemente adquirieron PS4, cómo se sienten al respecto? Déjenme saber en los comentarios. No se olviden de suscribir, no se olviden de comentar. Y nos vemos conmigo en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!